La resolución es el número de píxeles totales que tiene nuestra imagen y como siempre usamos un formato rectangular sólo tendremos que multiplicar el número de píxeles horizontales por el número de píxeles verticales para saber la resolución de nuestra imagen. Cuanto más píxeles tenga una imagen la representación de la realidad será más exacta o sea por tanto habrá mayor calidad. La alta definición, el HDTV, sólo admite dos resoluciones básicas 1080 y el 720. El cine digital el uso más común son otras dos resoluciones que son el 2k y el 4k. La resolución es un concepto sencillo indica el número de píxeles de lo que está formado nuestra imagen digital a mayor número de píxeles mayor calidad de resolución y por tanto mayor calidad de imagen. Tenemos múltiples formatos y múltiples tamaños para formar una imagen digital. En el HD la resolución se mide en áreas rectangulares con diferentes relaciones de aspectos, pero en televisión la relación de aspectos se fija en 4 tercios para la standard definition y en 16 novenos para el HD. En cine la relación es más flexible. Lo habitual es trabajar en dos relaciones de aspectos, el 185 y el 239. En televisión nos referimos a la resolución por el número de líneas verticales mientras que en el cine solemos usar el número de píxeles horizontales.